Hola chicos, ¿cómo están? Soy Miss Jessy. El día de hoy, jueves primero de octubre. Hoy día ya empezó un mes nuevo. Es el mes de octubre. Ya nos falta poco para que acabe el año. Miren, han pasado ya cuantos meses. Lamentablemente todavía tenemos que seguir en casa y haciendo las clases desde acá. Yo en la mía y ustedes en la suya. El día de hoy, jueves primero de octubre, entonces estamos reunidos nuevamente para aprender algo más. Y vamos a empezar cantando una linda canción. A ver, que ya la conocen porque ya la hemos cantado anteriormente. Dentro de mi corazón, dentro de mi corazón, está la felicidad. Dentro de mi corazón, dentro de mi corazón, está la felicidad. No busques más, la encontrarás, está dentro de ti. En ese lugar tan especial, que te hace muy feliz. Dentro de mi corazón, dentro de mi corazón, está la felicidad. Muy bien chicos, dentro de nuestro corazón, está la felicidad. ¿No es cierto? Y ya sabemos que aquí en nuestro corazón también tenemos que tener a quién. Muy bien. Adiós. Muy bien chicos, vamos a recordar un poquito la clase anterior. El día martes estuvimos hablando sobre la solidaridad. ¿Qué cosa era la solidaridad? ¿Quién me dice? Ajá, por ahí me están diciendo que era ayudar. ¿Ayudar a quién? A nuestro prójimo. Muy bien. ¿Y quién era nuestro prójimo? Ah, la persona que está a nuestro lado. Sí, que está a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Entonces, solidaridad es ayudar a los que están a nuestro alrededor. El propósito de hoy día entonces es que ustedes descubran con quiénes más, aparte de nuestra familia, podemos ser solidarios. Recordemos que el día martes nuestro propósito era que ustedes descubran, ¿no? Con quiénes podemos ser solidarios, ¿no? Decíamos que con el prójimo, ¿no? Con las personas descubrimos que eran con las personas que estaban a nuestro alrededor. Y quienes son los que viven con nosotros, nuestra familia. Pero hoy día el propósito es que descubran con quiénes más, aparte de la familia, con quiénes más podemos ser solidarios. Eso vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Muy bien. Y para empezar, les tengo un cuento para que puedan observar. Vamos con el video. Cuento hace frío Érase una vez un bosque recleto de árboles cubiertos de nieve. Era invierno y hacía frío, mucho frío. En uno de los árboles vivía una pareja de ardillas que esperaban el nacimiento de sus cinco hijitos para invierno. Habían preparado un nido calentito y guardado mucha comida para la temporada de frío. Y por fin sus hijitos nacieron. La familia ardilla no podía ser más feliz. Pero un día se despertaron asustados con el ruido de una gran máquina que estaba derribando todos los árboles. Aterrados, los animales corrían de un lado a otro, intentando salvar a su familia. Papá ardilla, al darse cuenta de lo que ocurría, cerró la puerta de su casa, inmediatamente. La mamá ardilla, preocupada, le preguntó ¿Qué pasa afuera? Y el papá ardilla le contestó No te preocupes, nuestro árbol es el más grande y no nos va a pasar nada. Pero mamá ardilla, sabiendo que sus vecinos tenían dificultades, se le dijo Y nuestros amigos, debemos ayudarles. Tenemos espacio, comida y ellos lo necesitan. El papá ardilla no se lo pensó dos veces y corrió a ayudar a llamar a sus vecinos. En un ratito, la casa de los ardilla estaba llena de animales. Todos estaban a salvo. Y estaban tan contentos que parecía que había llegado la primavera. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Muy bien chicos, ¿vieron el cuento? ¿Les gustó? ¿No les gustó? A ver, vamos a hacer algunas preguntas. ¿Dónde vivía la familia ardilla? En un árbol. Muy bien. ¿Cómo era el clima? Hacía mucho frío. Muy bien, muy bien, me están contestando. ¿Cómo se prepararon la familia ardilla para la temporada de frío? Ajá. En el árbol, dentro del árbol prepararon su nido, muy calientito y con mucha comida. ¿Cuántos hijos se iban a tener? Cinco. Muy bien. Muy bien. ¿Qué has aprendido con este cuento? A ver, quiero escucharlos. que debemos ayudar. Que debemos ayudar, muy bien. Que debemos ayudar a los vecinos. Muy bien. Me están diciendo que no es necesario que me pidan ayuda. Que nosotros nos debemos dar cuenta solos cuando un vecino necesita ayuda. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, yo les pregunto, ¿podemos ser solidarios con personas que no son de nuestra familia? ¿Qué dicen ustedes? Exacto. Muy bien, chicos. Sí podemos ser solidarios con otras personas. Primeramente, con nuestros vecinos. Las personas que viven en sus casas, ¿no? Que están al costado, enfrente, ¿no? Al lado de las nuestras. Ellos son nuestros vecinos. Entonces, con ellos podemos ser solidarios. ¿Con quiénes más? Excelente. Con nuestros amigos. Con nuestros amigos del colegio. ¿No? Yo también puedo ser solidaria con mis amigos del colegio. ¿De qué manera? A ver, digan. Muy bien. Estamos en el recreo. Estamos jugando. Y un amigo por ahí se cae. Me están diciendo. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Me río? No, yo tengo que correr a ayudarlo. ¿No es cierto? Estoy siendo solidaria. No voy a esperar que mi amigo me llame. No, me diga. Gonzalo, ayúdame. Valentino, ayúdame. No, yo inmediatamente corro y lo ayudo. ¿No es cierto? Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Saben qué? Ahora vamos a ver otras imágenes en un video cortito. ¿Sí? A ver. Gracias. 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 utilizan, también los puedan regalar a sus vecinos más pequeños, ¿no? Si ya no los utilizan, los tienen guardados. Mamá, papá, vamos a regalar ese ser solidario, darte lo que tú tienes a los demás, ¿ok? No esperen que se los digan. Muy bien, chicos, entonces, así como esos ejemplos, ¡uy, hay muchísimos! Entonces, no esperemos más y empecemos a ser solidarios con las personas que necesitamos. Muy bien, chicos, entonces nos vemos el día martes, la próxima semana. ¡Cuídense! ¡Chao!